¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal y estamos aquí para continuar con la serie de Phasma Jovey Hardcore capítulo 4, ¿vale? Esta serie en la que ya sabéis que si muero, dejaré de subirla porque es lo que tiene el hardcore, ¿no? El nivel de dificultad máximo que me he planteado. Dicho esto, estáis escuchando ya el juego. Vamos a ello y como prometí en el capítulo anterior, vamos a coger una casa que creo que va a ser mucho más entretenida porque los dos capítulos anteriores fueron como... no ha aparecido el fantasma, no sé. Así que tengo ganas de verle, sinceramente. Vamos a darle a... mira, tengo una Grafton House. Una granjita podría estar bien incluso, ¿no? Una granjita yo creo que podría estar... mira, podemos hacer una granja. ¿Es un tamaño mediano? Sí. Sí, vamos a hacer una granja. Y vamos a meter, pues, las cosas que sean obviamente necesarias, como, pues, revelar... Vale, pues creo que así está bastante bien. He estado comprando cosas porque me faltaban. Y, bueno, creo que no falta nada en el principio, así que vamos a darle... Granjita. Una granjita en vez de una casa, una granjita, ¿vale? Que así tengo un poco más de maniobra. Bueno, empezamos y ya sabéis, a descubrir el fantasma. Las misións pueden ser secundarias y son fáciles intentar hacerlas, pero... No prometo absolutamente nada. Simplemente sobrevivir. Esa es la misión de esta serie. Y a ver si se cumple, ¿vale? Vamos a por el capítulo 4. Vale, ya estamos aquí. Pues, perfecto. Vale, objetivos. Descubre el tipo de fantasma. Fotografía al fantasma. La sal, que la he comprado porque no tenía. Varilla de incienso tampoco tenía. Y se llama Paul Thomas. Ok, cuadro de luz. Está... Vale, ya sé que están en el cuarto de los padres. Y esta no tiene, efectivamente, no tiene cámaras. Vale, pues starter kit. Que sería, bueno... A lo mejor pido el MF primero. Mientras voy a encender los plomos. Puede ser lo más sensato. La spirit. Y esto... Sí, yo creo que va a ser lo mejor, ¿no? Porque en un principio, como no hay temperatura, voy con esto. Vale. Y a dar los plomos. Y si me suena, pues ya más o menos sé por la zona en la que puede estar. Las granjas creo que están muy... Últimamente muy rotas. Porque te mata el fantasma muy rápido. No lo sé. Vamos a verlo. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, vale. Mira, el WS está ahí. Vale. Vale. De momento el MF no ha saltado. Vamos a encender alguna que otra luz. Sobre todo esta, por ejemplo. Vale. Va a tener un punto de vista. Y aquí había una. Esta. Ok. Vale. Pues tranquilamente salimos. Dejamos el MF aquí. Porque lo vamos a necesitar. Y... Incluso dejamos el... El extra ahí dentro. Vamos a ir a por más cosas. Voy a pillar ahora el termómetro. Voy a pillar la luz ultravioleta. Uh. What? Está viendo actividad. Este fantasma es activo. Vale. Este no va a ser. No lo va a poner fácil como los otros. Ok. Pues... Esto. Y esto. Vale. Vamos a dejar que se caliente un poco la... La casa. Vale. En cuanto se pasen uno o dos minutos entro. Estoy flipando. Estoy mirando el... Mientras se calienta. Estoy mirando esto. Y hay un montón de actividad. Cosa que no... Ahora mismo me tiene descolgado. No sé qué tipo de fantasma puede tener actividad sin que tú estés en la casa. Así que... Vamos a averiguarlo. Vale. Intuyo que ya se habrá calentado. Espero. Quiero pensar. 10 grados. No sé yo si se ha calentado o qué. Vale. Tenemos habitación. Vale. Tenemos habitación. Menos 4 grados. Temperatura negativa. La habitación sería la de... Efectivamente. La de... Allí al fondo. Que es en teoría donde puede aparecer el cuadro de luz. Vale. Si no aparece arriba. Aparece ahí. Y esto lo vamos a dejar por aquí. Vale. Nos vamos tranquilamente. Porque este fantasma tiene pinta de ser... Un poco... Activo. Un poco bastante. Voy a coger el MF. Lo he... Estoy escuchando en... Lo he escuchado en otro sitio ahora. Vale. Al 3 se me ha dado un pasito aquí al lado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estaba andando pasa alrededor mí, ¿eh? Vale. Voy a ir nada. ¿Dónde estás? Vale. Dame una señal. El pasito ese. Vale. Pues voy a seguir trayendo cosas del camión. Y... Vale. Ya tenemos habitación. Lo dicho. Ahora voy a pillar la cámara. Vale. Vamos para arriba. Vaya. Qué trolazo, ¿no? Pues voy a encender los plomos. Porque nos lo ha quitado. Creo que esto me suena a pesadilla, ¿eh? La misma historia siempre. Apaga el cuadro para atacar. No lo sé. No sé. Lo digo por decir. Pero bueno. Normalmente los que suelen apagar así de rápido la luz. Suelen ser siempre unos pesadillas por el tema de eso. De que atacan cuando estás a oscuras. Vale. Voy a pillar la cámara de vídeo. Y... El... No sé qué más de prueba. Y el libro. Efectivamente, el libro. Vale. Pues la cámara de vídeo y el libro. Vale. No me ha bajado mucho la cordura. Y... El resto de lo demás. Vale. Puede ser factible. Ok. Pues esto y esto. Vale. Vamos a encenderla ya. La colocamos aquí. Montada. Y vamos para adentro. Vale. Vamos a ver si no hay orbes. Que sería la siguiente prueba. Que voy a comprobar. Y ya pues si no hay orbes nos metemos de aquí de lleno. Nos tomamos unas pastillitas. O me llevo unas pastillas para adentro. Y vamos a ver si nos responde la spirit o el libro o lo que sea. Vamos a ver si hay orbes. En un principio no sé. No sé qué decir. Si apostas que sí o que no. Voy a apuntar. Voy a apuntar la temperatura. Vale. Espectro, ente, manse, demonio, pesadilla. Vale. Me quedan un montón. Ok. Seguramente cuando entre para adentro ya habrá hecho algo. Imagino. Debería haber puesto el libro aquí a lo mejor. Y la cordura está bajando un montón. Pero un montón, un montón, ¿eh? Vale, algo de actividad. Vale. Tengo que hacer lo de la sal. Vale. Pues vamos a hacer lo de la sal que sería este botecito. Vamos a pillar una cámara. Y me voy a tomar unas pastillas ya porque he pillado cuatro esta vez. Porque sí. ¿Esa luz la encendió yo? ¿La deja encendida yo? Juraría que no. Pero bueno. Vale, asquerito, ¿eh? Asquerito, asquerito, asquerito. ¿Dónde estás? Tenemos las tres pruebas ya. Spirit, escritura y temperatura. Es un demonio. Vale. Vaya, hacía tiempo que no me salía un demonio. Creo que... Espero que haya contado la foto de... Sí, interacción. Vale. ¿Debería ir a por el hueso? Sí, debería ir a por el hueso. ¿Debería tomar pastillas? No más. Vale. ¿Debería haber dejado la cámara allí? También, es verdad. Voy a hacer foto al hueso. Vale. Vengo al camión y dejo esta cámara por allí. O sea, hago foto, dejo la cámara y vengo al camión. Vale. Hueso cogido. Voy a buscar un momentito. Si estuviera la ouija por aquí. No parece. Vale. ¿Nos quedarían abajo cuartos? Creo que sí. El de los padres y el de los niños. Quedan estos tres cuartos y aquí hay dos cuartos más. Vale. Esto es... Creo que también se puede hacer foto a eso. Conejo, qué miedo da. Uh, vale. Y aquí... Estas... Oija. No. El problema del demonio es que va a atacar enseguida. O sea, en cuanto nos descuidemos, ataca. ¿Vale? ¿Ampía esa foto? Sí, efectivamente. Esto es interacción, ¿vale? Siempre que vengáis a esta casa, hay un muñequito que es estilo voodoo o algo así, que es el que está en esa habitación, que puedes hacerle foto y... Y ya. No hay más misterio. Vale. Pues voy a hacer una foto random, porque sí. Y dejo esta cámara por ahí. Porque para una foto... Pero prefiero que traerme otra cámara de fotos. Y ya. El tema de la varilla de incienso, no sé si pasarla ya. Debería haber pillado crucifijo, a lo mejor. Sí. Vivo mucho al límite. Debería haber pillado crucifijo. Vale. Pues esto y la sal. Esto lo podemos tirar, porque ya habrá hecho la sal. Sí. Vale. Pues queda la foto y el incienso. Voy a pasar el in... ¿Cuántos inciensos tengo? Por cierto. Es que no sé si el incienso se puede pasar ya en la habitación en la que está. Entiendo que sí. Voy a pasar la sal también. Ahí vemos. Esto para el que no sepa, el incienso lo que hace es que... Calma un poquilla al fantasma, ¿eh? Voy a llevarme esta cámara. Porque sí. Vale. Y vamos a por la cámara de fotos. Comprobar si hemos hecho la misión del incienso. Y no sé si voy a hacerle foto, ¿no? Aquí se puede loopear bastante fácil, pero... No tengo ganas yo de loopear a un fantasma ahora. Más que nada porque me puede matar. No por otra cosa. Vale. Sí, se ha hecho la del incienso. Vale. Confirmamos que no hace falta que esté al nivel 10, ¿no? Ni que haya atacado. Perfecto. Pues nada. Ya quedaría... Eh... Ah, no tengo más cámaras. Genial. Pues si no tengo más cámaras... ¿De qué me sirve entrar? Vaya. Qué pena. Bueno, pues nada. Eh... Cuarto capítulo. Cuarto fantasma descubierto. Vamos a poner que es demonio ya desde un principio para que no se olvide. Puesto. Y nos vamos ya al cuartel general, ¿vale? Y a ver... Eh... A ver qué tal. Yo imagino que sí. Y habremos acertado. Efectivamente. Vale. Vale, 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 vale. Como veis, los niveles van correlativos a los capítulos porque es que es... Estoy jugándolo... Digamos que no estoy muriendo, ¿vale? Si hubiera muerto, pues se vería ahí reflejado. Habría perdido todo lo que tengo. Pero bueno. Eh... Demonio. Efectivamente. Aquí las fotos que he hecho. Demonio. Cuarto capítulo. Cuarta victoria. Y... Pues ya tocaría ir a por la quinta, ¿vale? Ya me parece una... Una racha... Interesante, ¿no? Una racha... Larguita, ¿no? Espero no morir en el siguiente. Que es lo que digo siempre, ¿vale? De todas formas, el capítulo 5 intentaré que sea en una casa. Eso sí que... Lo voy a hacer seguro, el capítulo 5 en una casa. Porque creo que el primero lo hice en una granja. Y luego ya, pues he dicho prisión, asilo y demás. Y creo que toca ya una casa. Para que haya más... Como más tensión, ¿no? Dicho esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, pues dadle amor, like, comentad. Lo que queráis, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Capítulo 5. Próximamente. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao.